Buenos días, Sagitario. Vamos a ver ese mensaje para ti del día de hoy. Hoy, Sagitario. Hoy, Sagitario. Todo armonía. No veo obstáculos. Te veo logrando. Logros, ¿eh? La carta es logro. Logras lo que quieres, lo que te propones. Es un día muy abierto. Armonía es la carta que inicia y se empieza el día con armonía. Todo sucede como tú esperas. Fluye. Nada se te atraviesa. Nada se te atraviesa. Obstáculos en la crecencia. Nada se te interpone en tu camino. Despejado. Todo despejado hacia ese objetivo. La punta del cristal representa la montaña. Llegar a ese objetivo que tú quieres hoy o a partir de hoy. Aprovecha que ese es un día especial para avanzar. No pienses, ahorita se me va a aparecer alguien. Me van a llamar. Descarta todo eso. Mantente en armonía, en paz, en zen. Y no pierdas de vista el objetivo que tengas. Si tienes algo en grande, piensas en grande como la montaña o piensas algo muy concreto, concreto como este cristal, hoy dedícate. Solo dedícate a eso y no dejes que nada derrumpa tu armonía. Tu armonía, tu equilibrio, tu orden, tu ritmo. Sobre todo tu ritmo mental. Números asociados a tu lectura. Tenemos el 12, 5, 9 y el 3. Este es el mensaje del día de hoy. Sagi, que tengas un mágico día.